Comprendo que a tu lado siempre no puedo estar Y tu, mi temor hasta solo quieres amar Y hoy, muchas veces me porto mal Y tu, no haces nada ni un beso me das Tu eres para mi, tu eres para mi La mujer que a mi me entiende, la mujer que me comprende Tu eres para mi, tu eres para mi La mujer que a mi me entiende, la mujer que me comprende